Hola Ploquillos, bienvenidos al canal de Ptoys Que poco emocionado está de abrir lo que quiere abrir en este vídeo, eh No, no, te iba a decir que estoy pensando, estoy poco emocionado porque ahora tengo que decir Ese de ahí es Vi, que paso de Vi Soy yo el mejor Estoy muy emocionado de este vídeo porque además estaba pensando, digo, que no es mi cumpleaños Falta poquito para mi cumpleaños Pero he recibido un regalo súper especial ¿Cómo que un regalo súper especial? Pero mi querido papá, que también le gustan mucho los muñecos, me ha regalado Hachimals ¡Oh! Hachimals, cuatro packs de Hachimals y otros cuatro packs de Hachimals, madre mía Porque si habéis visto algún vídeo de Hachimals, que no es que se vean mucho en el canal, gamberros villanos Madre mía, son unos villanos Sabréis que me encantan porque cumple mi requisito, checklist y muñequito pequeño ¡Oh! Checklist y muñequito pequeño Así que como ha comprado ocho paquetes, Vi me ha dicho que me los deja abrir todos en un mismo vídeo ¡Madre mía! Esos cuantos Hachimals son, son 100 por lo menos ¡32! ¡Oh! ¡32 Hachimals! Entonces tenemos estos, estos, estos son los Hachimals de Royal Hach Con accesorios ¡Oh! ¿Cómo que? Que parece que vienen con una corona o algo Fíjate, mira, ves la coronita que tiene ¡Ah, sí, sí! ¡Uy! ¿Cómo que viene con una coronita? ¡Oh! ¿Cómo que viene con una coronita? ¿Cómo que viene con una coronita? ¡Oh! ¡Oh! A los Royal Hachs Parejas de princesas, quiero estos Los reales, que son estos, no sé Un salón del Brilli Brilli Y... ¿Cuál? Así que si no, no puedo grabarlo bien Y get... ¡Ah, mira! Y te dice Llegan pronto Royal Snowball, que son estos de aquí ¡Oh! Los Royal Snowball Los tenemos aquí también ¡Madre mía! Y la colección será muy grande seguramente Porque los Hachimals suelen ser bastante grandes Pues vamos allá Pues vamos a abrir los Hachimals P Antes de nada, dadle un mega like Porque... Quiero que os gusten los Hachimals para que pueda abrirlos ¡Oh! ¡Os quiere que nos gusten! ¡Y la checklist! ¿No estamos emocionados de abrir la checklist? A ver, es medio emoción Porque sé que los Hachimals no me los voy a hacer nunca Entonces, no me he hecho nunca ninguna colección Entonces, bueno, pues mira ¿Y esto qué es? ¡Ah! Estos son los Royal Snowball que te dice que vienen pronto Pero es que ya los tenemos aquí Mejor, mejor ¡Cabo! Que es una colección Vale, ¿y qué hay? Estos son los Royales Muy buenos Royales Que van con la corona Estos son... Que vienen con un regalito Y parece que llevan de purpurina Estos son sirenas ¡Oh! Las sirenas son muy graciosas Estos son parejas de princesa que vienen dos Solo por ser dos ya los quiero Estos son Salot del Brilli Brilli Bueno, de purpurina Y estos que son... Ah, sí, son como... Como cristalito Ah, pero fíjate Creo que este es Jewelry Box Dosen Esto no será el pack que viene en la caja de 12 Que a lo mejor te vienen estos 12 Puede ser Porque así en plan 12 Y esta es la Season 6 La Serie 6 No he traído... Ya, no he traído rotulador Porque así en plan 12 Pero es que hay un montón Y puedes utilizar la aplicación de los Hachimals Para ver cuáles te vienen y cuáles no ¡Oh! Ya has abierto un Hachimal Pero esto es... No, el que venía ya ¡Madre mía! ¡Una! Soy el Hachimal número 1 ¡Oh Dios mío! ¡Que no! ¡Que es para con nosotros! ¡Oh Dios mío! ¡Oh! Menos mal Me has chulzado la corona ¡Se me iba a salir! 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 ¡Madre mía! ¡Bienvenido! Se llama Royal Hummingbird ¡Oh! ¡Hallia Hummingbird! Y ponen eso Que si le das aquí El corazón ¿Aún siguen haciendo eso así? ¡Madre mía! Sí ¿Y cómo se rompen los...? ¡Madre mía! ¡Méramos super satisfying! ¡Lida rompedura de los huevecitos! ¡Mira qué gatito! ¡Qué gatito más gracioso! ¿Este cómo se llama? ¿Vienen todos con un accesorio? No, solo los reales ¡Oh! Y te están saliendo todos los reales ¡Bien! ¡Llevo dos! ¡Dos! Se llama Royal Kitty Can ¿Dos de dos? Es decir, es el 100% Tengo que ir abriendo, ¿eh? Que es que si no... Me parece bien Va a poner el tercero ¡Oh! Mira, fíjate Se le va a quedar el dedo podrido ¡No! Con los hachimals Que se te quedaba el dedo ahí ¡Mira! ¡Ula! ¡Venga! ¡Glirr! 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 ¡No veías! ¡Uy! ¿Que es un pulpo? No, es un loro Ah, es un loro Lo veía al revés Y era como un pulpo Y va con... Este es el Treasure Pufatú ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Qué cosa más graciosa! Y este es el único diferente ¿Vendrá algo diferente? ¿Será uno especial? Ah, bueno, claro Fíjate ¡Ah! ¡Pim, pim, pim! ¡Oh! O sea, te vendrá una de las Princess Pears O Royal Mermals Sí No sé cómo se dice No, a ver Vendrá una Royal Mermals Porque este es diferente Ah, perdón No me había fijado En eso O sea, no te viene ninguna de las princesas ¡Oh! La Royal Mermals Fijaos Mira, sí ¡Oh! Es una sirena Como P ¿Que P es una sirena? En... Por las noches Es verdad Como sirena ¡Qué graciosos! ¡Más! 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 ¡Bienvenidos! Primer pack de Hachimals Tenemos los cuatro Oye, va a haber un top tres Muy, muy, muy Pero que muy interesante En este vídeo Sí, está reñido Porque hay muchos Hachimals ¡Oh! ¡Qué caos! ¿A qué te vienen? A ver Estos tres ahora ¿De qué son? De los normales Madre mía Vaya pack De feil Que te acabas de... No, no Porque la sirena Esto va bien Porque si vas a la tienda Y por ejemplo Sabes que te quedan muchos De unos o de otros Puedes buscar perfectamente Los que sean de otros huevos Sí, pero aquí La sirena Venía ya resuelta ¿Ves? Ah, resuelta Fijaos Menos mal que venían resuelta Es como un material Un tanto extraño ¡Mira! Además tiene como glitter Rápido Este es ¡Oh! ¡Qué gracioso! Esto es un pollo Royal Penguala ¿Es un pingu? Hombre, sí Penguala ¡Es un pingüino! ¿Te va bien que te los deje ahí? Sí Madre mía Este pe... ¡Un glitter! ¿Es igual? No, es parecido No es igual Pe si es otro color Madre mía No sé Digo, si era un variocolor No soy igual Este es treasure puff a tu Ah, claro Es que hay cuatro Casi Cuatro parecidos Oye, pues son muy graciosos estos, eh Sí Me están gustando mucho a mí Y eso también ¡Mira! No me gustan tanto ¡Oh! ¿Qué es esto? Esto es como un pony Este es Royal Unikit ¡Oh! Los Unikit Como el Lego Unikit No, no es igual No es igual Madre mía Ya se ha abierto el segundo de los packs Hombre, que son muchos packs En Gearbox Final Madre mía Me he dejado todos los packs que le quedan Le quedan seis packs por abrir Ah, nada Viene repetido este Claro ¿Me dejas abrir uno? Solo uno Espero que no salga repetido todo ¿Lo abro así con una mano? A ver, ¿lo puedo chajar? Sí Bueno, repitois Oh, viene completamente repetido el pack Oh, repitois Oh, y esto es igual de repetido Oh, repitois Creo que voy a tener todo repetido Viene pack repitois Pero lo bueno o malo entre comillas de esto Es que cuando vas a la tienda Ya sabes que este pack no lo tienes que comer Ya, pero lo tenemos aquí Bueno, ha salido completamente repetido entero Los repitois Dime güero que este entonces Oye, está muy bien esto Tienes ocho y ocho repetidos Hola, ¿por qué has decidido matar a nadie? Somos repetidos pero no le decíamos la muerte No he decidido matar a nadie Me has matado Y te puedo ya matar Tranquilo Te mato Vale, vamos a abrir el siguiente pack Que es repitois Se viene, se viene Repitois Se viene en doble fila Madre mía Bueno, lo bueno de esto es que como tú Le puedes dar los repitois a tu padre Que te los ha comprado Pues ya está Pues os quedáis todos con los mismos Bueno, es verdad Claro, ya que estás Son repitois Fijaos Fijaos que Que son los mismos Y ahora va a salir el chita ¿Tú crees? A lo mejor no Hola, mi hermano gemelo ¿Dónde está? No, no ha salido ninguna de las dobles Madre mía Fijaos los repitois ¿Te imaginas que te hubieran enviado los cuatro packs iguales? Uf Te hubieran venido repetidos cuatro meses Bueno, de la colección de ocho millones de Hashimans Tienes ocho Bueno, ya sabía que iba a ser así Madre mía Aquí también pasa lo mismo Vale, pues vamos a descubrirlo No, no, aquí no pasa lo mismo No, aquí eran todos los cuatro diferentes Uy, pero he visto que huevos mal Uy, y en este a ver, ¿cuál es bien? Bueno, ahora veremos la... Mira, vale, la corona Polar... ¡Qué graciosos los polares! Polares Quiero este, quiero este el medio Snowflake Squad con un copito de nieve Royal Treasures y Cosicrisp Vamos a ver la checklist Vamos a ver la checklist Descubramos la checklist de los Hashimans A ver si encontramos alguno... ¿Qué pasa? Que lo ha abierto fatal Es que lo ha abierto fatal Todos los vídeos de peto A ver, a ver, a ver Aquí está la checklist Checklist, checklist, checklist Lo acaba de romper como el brazo de Jiro Y lo sabemos que lo ha roto Uh, es la Season 6,5 No, madre mía Como hay pocos Hashimans aquí en la Season 6 Mira Pues vamos a sacarlo Aquí están los Frosty Friends Que van o esquiando O haciendo un deste de nieve Un muñequito de nieve Estos son los Royal Treasures Que tienen como un tesoro así como un corazón Y son como dorados Qué graciosos Estos son los Polar Royals Que son... Polares, puede ser Snowflake Squad Estos son los que llevan el copito de nieve Cosicrisp Con sus capuchitas y todo Estos son muy graciosos de la capucha ¿Y es un cocodrilo? Sí Es un cocodrilo Qué gracioso Quiero el cocodrilo Yo quiero el cocodrilo No me plagies Oye Y este es el... Pero hay preguntas Sale Esta es la Dousen Es verdad Esta es la de la docena esta que puedes comprar en el pack Vale, entonces veo los huevitos Pero aquí hay un huevito este que no sale ningún lado ¿Será un super ultra raro especial? A lo mejor, bueno, aquí no hay super ultra raros, ¿no? No, por eso Bueno, sí, sí que hay ultra raros, fíjate Aquí te pone que hay como un ultra raro El ultra raro A lo mejor te sale el ultra raro Uy Lo acaba de... Qué manía con el acaba de romper Que te veo Voy a poner un huevito ultra raro La vuelta me tienes Mira, este es un gatito patinador Gatito patinador Por los alantes si quieres Y los separamos ahí Este se llama... Un patito... Un gatito patinador Le ha roto uno Le ha roto la check, Lizaboo ¿Dónde está? No lo veo Aquí, Frosty Lins Es un lince Ah, ¿por qué no abres el amarillo? Porque lo voy a dejar para... Abrete aquí Vale, este es un Frosty Friend O un Royal Treasure Uy, mira ¿Es un Frosty Friend O un Royal Treasure? Es el Pingeneo Bueno, Pingeneo Un parru se llama Y lleva esta... Esta... Y lleva una bufanda, Míralo Madre mía La bufandita Qué gracioso Y ahora está este Que es Polar Royal Creo que... Ay, sí, sí que hay de otros No he matado a nadie Lo acaba de matar Pobrecito ¿Qué le saldrá en este? No lo sabremos Esto está duro, eh Este es un super... ¡Oh! ¿Qué es esto? Esto es un gatito No, es... Tiene pico ¡Uy! Ah, es un tigre Es un tigre Pero con pico ¿Cómo con tigre? Royal Tigre Los tigres no tienen pico Ya, pero este tiene Esto se te van a perder Los accesorios en 0,5 Lo sé Porque tú no tienes Cuidado de los accesorios ¿Y qué vendrá en este? Vendrá un super ultra-roar especial Gritter ¿Te imaginas que es el cocodrilo? No, no sé Pues no es el cocodrilo Porque si no se hubiera emocionado No sabe cuál es Ah, no Es uno normal y corriente Oh, yo pensaba que era huevo A lo mejor es simplemente que es secreto No sabes de cuál te vienes No, creo que será este huevo, ¿ves? Oh, es este huevo Este huevo que te dice en plan A ¿Sabes? Este huevo nunca sabe Viene, ves El diseño es totalmente diferente siempre Sí, es verdad Me parece bien tu teoría Perfecto Pues ya hemos abierto el primer pack Amigos Tendréis hermanos gemelos En los packs siguientes No lo sabéis Yo mis teorías Dicen que Si en estos de aquí Te han venido exactamente los mismos Si en estos no vienen iguales Todos vendrán diferentes ¿Sabes lo que quiero decir? No te vendrán ni uno solo ratito Bien, a ver si es verdad Oh, este me gusta Para ponerse en la clara Hachimax You O Hachimax Está muy callado este pe Es que estoy intentando Hacieres a Pero jate por el Yo pe En vez de estar por haciendo eso Me voy a buscar otro youtuber Que me envía Esto mira Este es Royal Pandor Royal Pandor Que no sé que animal es No, no sabe lo tan mal Y entonces ahora tiene que venir de aquí Uno de estos que patinan ¿Cómo uno de estos que patinan? ¿Seguro? No Se acaba de romper el dedo En pleno vídeo Es un patinador Sí Además lleva faldita Y no es Repetois Menos mal No, no Ya me voy a comprar tu teoría No, hombre Deja No sea plaza Soy P Pero no sea plaza Si ya os decía yo Que me tenía que buscar otro youtuber Mira Patinando Lleva gorrito No, gorrito Me lleva ¿Le has roto las piernas? ¿Qué pierna le voy a romper? Ah ¿Y qué plataforma lleva? Están patinando sobre hielo ¿No te ha quedado? Ah La plataforma es el hielo Vale Lo que sé Es que no lo había visto de cerca Vale Este es Un Royal Ah No puede ser Frosty Friend O Royal Treasure ¿Qué será? ¿Qué será? Uy 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 Este está como echadito Es un perezoso Uy es como lleva Es un perezoso Es el Frosty Alba Sloth Sí Alba Sloth Es un Sloth Es un Sloth Es un perezoso Qué gracioso Y lleva sus ¿Cómo se llaman estos? Los Hatch 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 ¿En inglés? Ah, no lo sé cómo se llama Hola Soy un perezoso Pero bueno Yo no me he salido repetido No No, no, no Y el último Y este ¿Qué es? De este pack Obviamente Será uno de los Snowkies 4 De los Reinvestigados La checklist La cara de P El huevo del Hatch Hatch Es uno de estos Que te gustan ¿No? Mira qué gracioso Pero bueno Qué gracioso ¿Cómo que es peludito? Oh, es peludito eso No lo había visto No lo había visto No es el alligator Pero Bueno Ah, pero te podía haber salido El alligator en estos Sí, claro Y este huevo era ¿Tengo algún rosita más? Mira, aquí hay otro rosita De estos Ajá En este no Voy a abrir este primero Madre mía Este es muy chulillo Muy gracioso Muy gracioso Yo creo que se va a seleccionar En el top 3 Lo estamos viendo Por qué Déjame abrir el Que puede salir el cocodrilo Que a lo mejor te doy suerte No ¿Por qué? Vale, luego lo abres Vale Si no te revolta Oye, pero estas amenazas A que vienen Hombre, soy el cámara de petón ¿Y de quién son estos muñecos? Yo los he comprado yo No, no me los he comprado Exactamente Bueno, esta vez tienes razón Pero Las otras veces tengo yo razón Y luego recuerda Que tienes que hacer El top 3 Mira, la morsa Con las bolitas de nieve Oh, morsa con bolitas de nieve Uh, he muerto ya Recién se ha ido Venga, vi Te dejo abrir el que va a salir En este Este no es Oye, pero ¿A qué se piensa? Este es uno de los snowflakes Está muy bien Porque entonces lo ves Y dices Vale, quiero que me toque Uno de los snowflakes Claro Y entonces esto lo compras Me parece bien Así como estos No los podemos comprar aquí Nosotros Un pulpo Un pulpo Uy, qué gracioso ¿Es un pulpo? Sí Mira Madre mía El pulpo Qué gracioso Viene con un regalito Estos son los que llevan regalitos ¿Verdad? Mira cuántos cachimals Tienes ya ¿Sabes que me puede tocar Un cocodrilo este aquí? ¿Por qué? ¿Cómo no sabes? Ok, aquí hay un cocodrilo también Oh, espérate un momento No habíamos visto Este cocodrilo Hemos sido engañados Por P En los Polar Royale También hay un cocodrilo Es este de aquí Oh, chico Acaba de matar A los ¡Ja, ja! ¿Lo abro yo? Venga Pero el otro no, eh Madre mía El otro sí Hola ¿Soy un cocodrilo? No lo sé O sea, con una mano Y con la izquierda cuesta No, mires No es un cocodrilo Te lo dejo a ti Uy, es un gatete Un gatete Madre mía Si quedan de sí los gatetes No, dice otro Se llama Pandú ¿Tienes algún gatete? Sí, el primer Segundo que abierto Es verdad Este de aquí era un gatete ¡Perfecto! Pues nada Y voy a abrir este A ver qué patinador El huevo ¿Va a estar un patinador seguro? Sí Uy Y este es muy alargado, ¿no? Es como un caballito, ¿no? Un caballito Es como el pony este Que teníamos aquí repetido De hace un momento Es Ah, es Don Kemu Ah, es un burro Ah, no era un caballo Nos has intentado engañar Mira, mira todos los hachimans que has abierto Y que no te han tenido ni una patina Aquí te han salido repetidos Eso está muy bien Y lo bueno que es eso Claro, estos nosotros los compramos por internet Pero si no Se podrían Dar la pena ¡Koala! Se podrían comprar en la tienda Y te haces directamente Uy, el Kola es muy gracioso, ¿eh? Entonces Oye, no te rías de mí, ¿eh? Que yo estoy grabando El Kola salito Hola, soy el Kola Kola, 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 Kola Kola La cara de Pe Está haciendo cosas raras Ah, es que ha venido en este En la lista anterior Madre mía ¿No sería uno de los anteriores? No, no es de los anteriores Uy Casi lo consigo Bueno, pero da igual Vale, vale Que te pones aquí en silencio No seas malo Que empiezas haciendo el Se aburre Mandando la suerte del cocodrilo No, no era este Era este, el cocodrilo Pues dale el del cocodrilo Luego, voy a abrir esto No Uy Que vas a romper la mesa, ¿eh? Que eso no se hace así ¡Oh! ¡Un glitter! Uno de estos de treasure ¿Un treasure? ¿Y qué es? ¿Qué es eso? Parece un pulpo Uy, viene como una Como un real gold Es una gema de verdad Es que necesito saber Porque se me ha quedado la checklist Que te estoy viendo todo el rato Luego Pues no sé cómo se llama No sabe cómo se llama Pues nada Aquí otro patinador Lo acaba de chafar Si había algo dentro Lo ha chafado ¡Un camaleón! Una iguana Que su arte está teniendo No le sale ni un repito Mejor, ya lo hemos visto Que los packs vienen repetidos Sí, sí, sí Me parece bien Luego habrá que recordarnos Los packs que tenemos Porque si quieres comprar Vale, vi Ha llegado el momento Ha llegado mi momento De abrir el pack Del cocodrilo Pero primero Haz tu conjuro de la suerte Lo que sea Conjuro de la suerte Cocodrilo, cocodrilo Si estás en el huevo De los Hachimals Me aparece El conjuro ha sido un poco flojo ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada ¡No! No es el cocodrilo Pero es uno súper gracioso Y es en color azul La verdad es que está muy gracioso Oh, y es un pingueño también Un pingueño Perfecto, pues después de este destrozo Que has hecho con todos los Hachimals Que como podéis ver Ahora aquí Pues tenemos unas tantas cosas que tirar Ha llegado el momento De hacer tu top 3 De todos los Hachimals Y tienes 30 segundos Para hacer el top 3 Madre mía ¿Veis? Ya está perdiendo todas las cositas Que vienen Chan, 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 chan 10 9 8 7 6 5 4 ¿Has hecho 30 segundos? ¿Qué han pasado? 3 2 1 Se te ha acabado el tiempo Han pasado los 30 segundos en el mundo de Di Así que tienes que seleccionar 3 Puesto número 3 Chan, 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 chan Sabía que ibas a elegir estos en el top 3 Y en el puesto número 1 y ganador del vídeo de hoy ¿Quién dirías? El Hachimal Uno de los caballitos O sea, uno de los patinadores El perezoso Se ha alzado con la victoria El perezoso Madre mía El perezoso Me ha gustado mucho Lo ha conseguido Llegar al top 1 Perfecto, pues nada Despídete ya de tus pelotillos Pelotillos Estoy muy contento con mis moniquitos Es que me encantan los Hachimas Así que Nos vemos prontito en más vídeos del canal Dadle un mega like Nos vemos Bye 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 Chau